Tengo un Mary, poco ofendí, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Quiero el Benz, baby, pero fue un work Estoy caliente, estoy en plan Molotov Si lo paro, se va, queda Robocop Si hago papi, ya nadie es toque Quiero el Benz, baby, pero fue un work Estoy caliente, estoy en plan Molotov Si lo paro, se va, queda Robocop Si hago papi, ya nadie es toque Kiki, kiki, esa mami, una freaky Yo tengo el papo que parece el Mississippi Si voy de ruta con el carro, pide creepy En el Mercedes con su cuchi, con su bliki Wow, wow, ella tiene un complot Se va de party con su amiga y no se toque En medio cacho de San Rosa, son club Dale abajo, dale abajo y está en shop Na y stop, na y stop 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 Na y stop Si hago papi, na y stop Y stop Tengo Mary, Coco Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo Mary, Coco Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Quiero bands, baby, pero food and work De caliente estoy en plan Molotov Si lo paro se va a quedar Robotop Shadow Pop, I'm not your top Kiki, Kiki, esa mami una freaky Yo tengo el Paco que parece en Mississippi Sego de ruta con el carro, pide creepy En el mesete con su cucho y con su plique Wow, wow, ella con un don't plug Se va de party con su mirando su dog En medio cacho esas cosas son club Y en la dejo de la época comes up I'm not your top, I'm not your top 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.